En la década de 1880 la clase obrera argentina inició un intenso proceso de organización con la fundación de sindicatos centrales trabajadoras muy rápidamente y la utilización de la huelga como forma de lucha el estado argentino reaccionó con represiones cada vez más cruentas que se hacían muy visibles sobre todo en los actos de celebración del primero de mayo el día del trabajador en 1904 hubo una represión muy intensa en esa fecha en 1905 el acto el primero de mayo terminó con dos muertos y numerosos heridos y en 1909 se alcanzó hasta entonces lo que fue el pico de represión con el accionar de la policía comandada por el coronel ramón falcón que era conocido por lo despiadado que era que disparó sin ningún motivo contra la multitud y dejó un saldo de cinco muertos y 105 heridos en el acto de sepelio de esos muertos la policía volvió a disparar contra la multitud y volvió a ver enfrentamientos que produjeron más muertos y más heridos la primera vez que el movimiento obrero logró arrancarle concesiones al al estado como parte de ese clima pocos meses después de estas matanzas un obrero muy joven de nombre simón radovitsky decidió vengar a sus compañeros muertos atentando contra la vida ramón falcón le rajó una bomba de mano en la calle y acabó con su vida y como parte de este clima el estado aprovechó la ocasión para avanzar contra el movimiento obrero clausurando locales sindicales clausurando periódicos obreros deportando activistas e incluso hubo ataques de paso a barrios de la colectividad judía esta semana se conoció como la semana roja y fue el pico represivo más grande hasta entonces que pronto de todos modos iba a ser superado por la semana trágica de 1919